El fin de semana fueron halladas más de 270 personas ilegales, todas aquí en territorio oaxaqueño. En varios operativos fueron ubicados en valles centrales y después llevados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Este fin de semana una operación conjunta en Oaxaca condujo a la detención de 278 personas de diversas nacionalidades que no pudieron comprobar su estancia legal en la región. Además, se registraron seis detenciones en total en diferentes incidentes. El primer caso se presentó en la autopista Oaxaca-Coac-Nopalan, donde se halló un vehículo mal estacionado cerca de la caseta de cobro de Xuchitlahuaca. Una camioneta azul metálico obstaculizaba el tráfico. Los agentes, quienes acudieron a asistir al conductor y copiloto, descubrieron que había 11 pasajeros en el vehículo, siete adultos y cuatro menores de edad, dos originarios de Guatemala y sin documentación legal. En un segundo incidente, en la colonia Miguel Alemán, se atendió al reporte de un vehículo que transportaba a 147 personas, incluyendo 72 adultos y 75 menores de edad, procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. Las dos personas que los transportaban también fueron detenidas. Finalmente, en la ribera de La Toyac, cerca de la colonia Vicente Suárez, se aseguró a dos individuos responsables de un camión blanco con lona azul, que llevaba 120 personas a bordo, entre ellos 67 adultos y 53 menores, procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. El Instituto Nacional de Migración asumió el control de todos los extranjeros detenidos, mientras que la Fiscalía General de la República determinará la situación legal de los seis detenidos en estos incidentes. Estos acontecimientos subrayan la importancia de la regulación y supervisión de la migración en Oaxaca. Para las Noticias NMás, Héctor Rangel.